de la ley Jaguar, el pronunciamiento de la sala constitucional y el tema central, que es el referéndum. Eso, digamos, es importante mencionarlo. Y ahí uno se da cuenta, digamos, a veces, y estamos claros de eso los costarricenses, de que hoy día los periodistas y la prensa generalmente tienden a informar de una forma muy parcializada, lo que no necesariamente, digamos, pudo haber pronunciado la sala constitucional. Por eso hay que revisarlo. De igual forma hay que revisar a veces las expresiones de algunos diputados en torno a la interpretación que hacen ellos de la ley Jaguar. Y sobre eso vamos a conversar. En primer lugar, el periódico La Nación titulaba ayer en primera página Ley Jaguar muere en la sala cuarta. Si ustedes incluso leen el mismo artículo de La Nación, se dan cuenta de que no es cierto, de que podría haber referéndum. Sí, podría haber referéndum. Solo que el referéndum versaría sobre el único, digamos, artículo que no fue declarado inconstitucional. Pero que además sí podría tener, digamos, significado si el gabinete y si la vía, digamos, ciudadana insiste en que queremos referéndum. Y vamos a ver por qué. Bueno, porque de los artículos que constituía la ley Jaguar, los dos fundamentales fueron encontrados inconstitucionales. Y eso, digamos, ustedes saben que los fallos de la sala constitucional son inapelables. Es decir, ahí no hay apelación alguna. Es un tema jurídico, incluso con buenos amigos juristas que hemos discutido. Algunos dicen, tendríamos que tener una sala quinta, porque, es decir, en derecho no suele suceder eso, que los fallos sean definitivos. Por ejemplo, en derecho no constitucional, por ejemplo, existen las salas de casación, ¿verdad? Que es la última instancia apelativa, ¿verdad? Pero bueno, en derecho constitucional está claro que, digamos, lo que serían los proyectos de ciudad gobierno y de la Marina de Limón y la terminal de cruceros, la sala constitucional encontró inconstitucionales esos dos artículos referentes a esa obra e encontró inconstitucional adicionalmente un artículo que reformaba la legislación de la Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica de Hapdeva, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso evidentemente en este momento sí deja por fuera la posibilidad de que el tema de la ciudad gobierno y el tema de la Marina sean llevados, digamos, al referéndum. ¿Qué podría llevarse al referéndum? Eso es interesante. ¿Qué podría llevarse al referéndum? Bueno, un tema muy importante, que es la concepción de fiscalización que ejerce la Contraloría. Eso podría ir al referéndum. Es decir, que el ciudadano entonces ratifique que está de acuerdo con lo planteado por el gobierno, que la fiscalización que realiza la sala constitucional no se atiene al concepto de fiscalización en el buen sentido, digamos, del derecho y que se, digamos, introduce, digamos, como un elemento perturbador del desarrollo de, sobre todo, proyectos de infraestructura. Eso sí podría salir, digamos, al referéndum. Entonces, vamos a ver, ya esto es una decisión, uno, del gabinete, del presidente, del presidente y la ministra de planificación de todo el gabinete de pedir que el referéndum se realice con ese único punto, ¿verdad? Entonces, digamos, no es que la ley Jaguar fue sepultada, como lo dice la Nación y como lo ha dicho la prensa, los canales tradicionales de televisión, eso que llamamos prensa canalla, y que realmente, sí, en algunos títulos se comportan realmente como muy malos periodistas, o mal informados, o con una visión distorsionada, que es posiblemente como nos han venido informando hace mucho tiempo. Además, violentando, digamos, hasta los derechos humanos, porque si bien es cierto, hay libertad de pensamiento, también hay libertad de información, y el que informa debería informar de forma, de manera, ¿verdad?, de manera adecuada, es decir, viendo los dos puntos de vista. Yo les estoy citando, por ejemplo, lo que leo en el periódico La Nación, cómo lo interpreta La Nación y cómo, digamos, lo interpreto yo. Y yo no soy periodista. Bueno, he ejercido, digamos, en medios de comunicación en la universidad, en algunos momentos tuve programas. Pero eso no dice que uno sea periodista propiamente. Y he estudiado mucho el tema de la comunicación. Uno, para ser profesor, en primer lugar, tiene que comunicar, ¿verdad? Entonces, hay algo de eso. He escrito muchos artículos, muchos libros, digamos. Entonces, digamos, uno podría tener esa facultad, pero la verdad es que no, digamos. El periodismo es un campo del conocimiento, digamos, especializado, ¿verdad? Y eso hay que respetarlo. Es decir, hay periodistas muy buenos en Costa Rica y hay periodistas en el mundo, ¿verdad?, que dan una visión correcta de los hechos. Que es justamente situarse, digamos, en esa medida, digamos, entre, digamos, lo que se acordó en este caso y la Sala Constitucional acuerda, ¿verdad?, dejar por fuera, digamos, aquellos temas referentes a construcción de obra pública, pero dejar vigente el artículo que reformaría, digamos, la Contraloría General de la República. Y, vea, el otro punto que era importante, que el subcontralor tenga funciones, porque qué extraño que un funcionario público, digamos, no sepa cuál es su rol en la institución en donde está situado, ¿verdad? Es decir, que perciba un salario, que haya una ley que cree la Contraloría, que haya, igual, un reglamento para la Contraloría y que el subcontralor no tenga funciones. Entonces, solo en este país pasan esas cosas, y han pasado por muchos años y por muchas administraciones. Entonces, la ley Jaguar preveía, digamos, una reforma al concepto de fiscalización, le daba funciones al subcontralor, y eso podría salir, digamos, en un referéndum, dicho por abogados constitucionalistas. Digamos, uno estudia antes de decir estas cosas, porque así es, ¿verdad? Y podría ser significativo. ¿Por qué? Bueno, porque le permitiría al gobierno, digamos, plantear y seguir planteando problemas de temas y problemas de infraestructura. ¿Qué no midió la Sala Constitucional? ¿Quién no midió la Sala Constitucional? Que el referéndum es un derecho constitucional consagrado para el voto ciudadano más allá de las elecciones, en donde no se trata de elegir entre candidatos, sino se trata de elegir entre temas que van a ir a formar parte de la legislación costarricense. Y en este caso, vea que lo que salía a votación eran dos obras fundamentales. ciudad-gobierno, ¿cómo es posible que un país como Costa Rica, después de 203 años de vida independiente, no haya desarrollado un núcleo de edificios donde estén, digamos, albergadas las instituciones públicas? No lo ha hecho. Y es un proyecto que se ha pensado, muchas administraciones lo pensaron. Ninguna llegó tan lejos como esta. Ninguna administración ha llegado tan lejos como esta. Pero tampoco ninguna tuvo, digamos, un frenazo institucional, es decir, de una instancia del Poder Judicial que frena, porque aquí el freno viene de la sala constitucional. La sala constitucional dice que hay artículos inconstitucionales y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que acoger eso y no puede someter, digamos, a votación artículos que son inconstitucionales. Digamos, si nos retrocedemos en el tiempo, antes de que surgiera la sala constitucional, bueno, no existía el referéndum, ¿verdad? No existía. La constitución de 1949 nunca consideró el referéndum. El referéndum y la sala constitucional son reformas a esta constitución. la constitución. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que queda vigente el artículo primero que reformaría, digamos, la Contraloría General de la República y que le dolería a Marta Acosta porque esa señora está empecinada en oponerse al gobierno. Eso es claro. Ella no es una ciudadana ilustrada que tenga argumentos, que tenga conocimientos capaces de poderlos transmitir y por eso evitó todo debate, todo debate público. Eso demuestra su incapacidad porque lo primero que uno tiene que aprender en el mundo profesional es a debatir porque al fin y al cabo el conocimiento, el derecho y cualquier disciplina son producto del debate, de la confrontación de ideas. En la confrontación de ideas, ¿verdad? Que Rodrigo, el presidente y un grupo de ministros lo acompañaron a la Contraloría. O sea, ella quería que el debate fuera ahí como en casa. Ella se siente fuerte ahí en esa pirámide ahí donde está albergada. Pero que sepa doña Marta que el pueblo sabe que ella es una mujer incompetente profesionalmente porque no es economista, no es una sólida economista, no es una abogada consolidada. Ella estudió administración pública en la vieja época. Claro, el ejercicio del poder debe haberle dado algún conocimiento, pero el conocimiento no lo está utilizando para fortalecer una institución como lo es el referéndum. Es una institución muy importante en la democracia que yo sé que los gobiernos venideros la utilizarán. ¿Por qué? Bueno, porque el ciudadano muchas veces tiene buenas ideas. Buenas ideas. Aquí, digamos, yo escucho a la gente plantear ideas que usted dice, mire, qué interesante, cómo podríamos luchar contra la pobreza extrema, qué medidas podríamos hacer los mismos sectores populares para crear ayudas, cómo idear incluso ya con profesionales, con arquitectos, viviendas de bajo costo, de muy bajo costo, de buena calidad y mediana durabilidad para salvar, digamos, las condiciones de la gente que vive en la calle o cómo crear instituciones, digamos, más eficientes. La gente tiene ideas si en este país generalmente solemos conversar mucho de temas que a veces sin revestir ese carácter de ser político partidario porque eso siempre se ha rebatido en Costa Rica. A alguien le juro que si el referéndum logra desarrollarse en Costa Rica, ¿verdad? El referéndum que yo había planteado y que lo planteé ahí con caminos democráticos, ahí yo les les di el documento, les di un documento para que los magistrados de la del poder judicial sean electos. Eso no es una idea mía, eso tampoco es un invento mío. Eso existe desde el siglo XVI en primer lugar y hay países, muchos países, incluso en América Latina donde eso se practica. Recientemente y no hace mucho tiempo esa idea viene de plantearse en México y es lo más interesante esa idea porque divide la sociedad. Los sectores profesionales más conservadores dicen no le debemos ese poder al pueblo, ¿cómo le vamos a dar el poder al ciudadano para que elija un magistrado? ¿Qué sabe el ciudadano que es un magistrado? Cuidado que sabe más que uno porque muchas veces los sectores populares por X o Y razón tienen que enfrentar la ley ya sea por ellos ya sea por un familiar pero digamos están en constante conocimiento de la ley de la jerarquía digamos de los jueces de la jerarquía de la ley y saben y saben lo que significa ser un magistrado entonces esos 22 magistrados de la sala constitucional deben ser electos por votación popular a mí me importa un pepino lo que digan los intelectuales lo que digan los abogados porque los abogados no es que siempre tengan razón en los argumentos ¿por qué? bueno porque los códigos y todas las bases jurídicas son hechas por seres humanos y todo lo que es hecho por el ser humano es modificable es cambiable rige por un periodo digamos se ajusta a veces a las condiciones de una época y luego no bueno es decir lo que estamos viviendo con el código de trabajo en Costa Rica con el código de trabajo